Nueva York en un minuto Vas a comer más hamburguesas que en toda tu vida Verás mil veces el autobús escolar de los Simpson En pleno centro la catedral de St. Patrick Con un estilo neogótico que contrasta mogollón con esos rasque cielos Si vas en navidades podrás ver el Rockefeller Center así Con su mítico árbol y su típica pista de patinaje sobre hielo Podrás pasear por el famoso Brooklyn Beach Ver a gente a hacerse fotos, pasear, bailar Ver coches por debajo y un increíble skyline de Manhattan Y todo esto para llegar al moderno barrio de Dumbo Donde tendrás estas maravillosas vistas del puente de Manhattan Y unas épicas vistas de Manhattan por la noche O por el día a orillas del río Hudson ¿Y qué tal ver un espectacular partido de la NBA? Con su kiss cam Menuda americanada Nada más típico que la excursión de contrastes de Nueva York Que te llevará al estadio de los Yankees Una comisaría del Bronx A ver coches de poli del Bronx Graffitis del Bronx Más graffitis del Bronx Casas de ricos en el barrio de Queens El Unisfair en Corona Park El barrio judío de Williamsburg Y terminarás en Chinatown Podrás alejarte de Manhattan en barco Para llegar a Liberty Island Donde podrás ver la estatua de la libertad Tócale los huevos al toro de Wall Street Dicen que da suerte Aunque suerte si te lo encuentras sin gente Podrás ver el imponente y bonito monumento a las víctimas del 11S Y muy cerca el Oculus Estación de tren Metro Y centro comercial Diseñado por Calatrava No dudes en ir a ver a Angelina Jolie en el Museo de Cera Unas sillas en el Museo de Arte Moderno MoMA Un templo egipcio en el Met Y unos dinosaurios en el Museo de Historia Natural Verás la típica fachada newyorkina una y otra vez Podrás pasear por Highline Un parque lineal de 2,3 kilómetros Que está construido sobre la antigua vía de un tren Obvio que irás al pulmón de la Gran Manzana Central Park Que podrás recorrer en bici Donde verás mogollón de ardillas Y que tiene un amplio lago Y sí, eso del fondo son más rascacielos No podrás irte sin ver la Gran Central Terminal Protagonista de tantas películas Subir al Empire State para ver la ciudad por la noche Y subir al topo de rock para ver el Empire State por el día Y Central Park Y hacerte una foto con estos famosos prismáticos Y por supuesto una de las zonas más famosas y concurridas de la ciudad Times Square